Este es un informe especial. Este es un informe especial. Y mucha atención a este informe de último momento en el campo político. Antes del 25 de enero se tiene que conformar una nueva junta directiva en el Congreso Nacional. A excepción del presidente que es el único que no cambia. Pero mucha atención a este informe. Cada dos años se tiene que cambiar la directiva y la junta directiva. ¿Cuáles son las novedades en relación a esta nueva junta directiva? Se nos da a conocer que dos miembros del Partido Liberal estarían aceptando e integrando ser parte de la junta directiva en el Congreso Nacional. Mucha atención a este informe. Vamos con el periodista Alex Cáceres. Adelante. Es un informe especial. Gracias. Buenas noches, abogado. Un gusto saludarles. Esa es Raquel Mejía. Y por hoy me acompaña la subjefa de bancada del Partido Liberal de Honduras. La doctora Dinora Brook de Cherefán. Y que también podría ser una de las elegidas, una de las ungidas para que suba a integrarse a la junta directiva del Congreso Nacional. Doctora, como liberales, ¿cuál va a ser el proceso? ¿Van a aceptar? ¿No van a aceptar? Porque hay cambios que se tienen que dar en esta tercera legislatura. Y pues ya hay pláticas incluso avanzadas. Un gusto saludarles. Sí. Buenas noches, buenas noches, Alex. Feliz año, feliz año al auditorio de HCH. Bueno, sí, en efecto, está en la ley que al abrir el segundo año, el tercer año, en el Congreso Nacional, entonces se elige una nueva junta directiva. Lo que se manejaba hace todavía algunos meses era que la misma junta directiva iba a continuar. Pero ya algunos diputados en la junta directiva manifestaron que no van a seguir participando en la junta directiva. Ahora bien, a cada bancada tiene que proponer a alguien. Y ese alguien que es propuesto tiene que aceptar. Y pues vamos a ver, habría que analizarlo, a ver qué personas propone efectivamente la bancada del glorioso Partido Liberal de Honduras. Lo harán a través de una elección al interno de la bancada o consultarle a sus bases, porque muchos podrían ver mal que se integren, pero son cuotas de poder incluso que se ganan a lo interior del mismo Congreso Nacional. Sí, de hecho, de hecho, es parte del poder que se logra, es parte del juego de poderes que hay en la política y por supuesto que el que no aspira a ser general, pues es mal soldado. Sin embargo, sí ha sido costumbre de la bancada del glorioso Partido Liberal de Honduras consultar, por lo menos dentro de la bancada, pues es una buenísima idea que usted acaba de manifestar, que le consultemos a las bases a ver, a ver qué dicen, qué les parece que un miembro del glorioso Partido Liberal de Honduras forme parte de la junta directiva del Congreso Nacional. Bueno, los sacrificados serían el doctor Denis Castro, o bueno, el doctor Mario Noé Villafranca y Enrique Medina Yescas, que ha manifestado y está en formación de un nuevo partido político. Y serían 12 miembros del Partido Liberal, hay cuatro propuestos de antemomento, don Víctor Sabillón, está Edinora Brook de Cherefán, está Sobey Dandino y el mismo jefe de bancada, don Mario Segura. ¿Cómo harán para subir a los 12 miembros? Bueno, habiendo dos espacios y cuatro personas supuestamente propuestas, porque todavía oficialmente no se ha hecho ninguna propuesta, entonces tendría que ser primero que aceptemos. Primero que aceptemos, yo todavía estoy en análisis, todavía lo estoy pensando, insisto, es una cuota de poder que habría que ver qué es mejor la cuota de poder o qué no le guste a las personas que nos llevaron al Congreso Nacional. Entonces, vamos a ver, tenemos que platicarnos, tenemos todavía varios días, hasta el 25, precisamente el Día de la Mujer Hondureña, hasta el 25 que se va a tomar posesión la nueva Junta Directiva. Bueno, la doctora Edinora Brook de Cherefán, miembro de la Comisión de Salud y varias comisiones a lo interno del Congreso Nacional, subjefa de bancada del Partido Liberal de Honduras y que posiblemente en los próximos días ya se dé por concreto, concretado estos cambios en la Junta Directiva del Congreso Nacional. Pablo Gerardo Matamoros y a Raquel Mejía, si hay consulta, les escucho, si no, junto a Luis Efiaio, voy con ustedes.